Música PSM Producciones, los número uno en grabaciones de eventos laurinos. Música Porque si al interior le dio la vida y mucho más, no me van a olvidarlo. Así fue que me lo contó, don Abelino fui a un amigo renombrado. Pa' que se la pague Abelino. Música Que en el interior tengo el alma, sin recibiría el amor. Y en mis mejores años de infancia, me enamoré del nuestro folclor. Música Música PSM Producciones, los número uno en grabaciones de eventos laurinos. Música Esto lo ha pasado a mucha gente, que emigraron muy pequeños, estarán felipados y vuelven a la tierra de sus sueños. Música Música Esto lo ha pasado a mucha gente, que emigraron muy pequeños, estarán felipados y vuelven a la tierra de sus sueños. Música 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 ¡Gracias! ...y de junto ahí está, tiene la venta Ébola, muchachos, Ébola, este no es Ébola ahí, otro, eso es, sigue todo ahí, el marito de Ébola, es el Ébola número 2 ...y, ahí está el Ébola, este sí es el Ébola, mire el Ébola, gineceando, ahí está muchachos, venenoso, ahí está, tiene todo para el Roberto... DCM Producciones, los número 1 en grabaciones de eventos taurinos ¡Si con apasionadamente, hay que esperar lo que vivimos para ella noche! ...y llegando acá la gente de Sábarale Grande, ¿cómo andan? Aguabuera los santos, ¿cómo que hace que hay un...? ¡Oh, gran plinca y salta, ahí está Tautín Quintaro, señores! ¡Ele invito! ¡Ese tiene 100 a provecho! Y las mujeres bonitas llegando a hipotomía Ahí estoy Ahí está Dios Ahí Monsín, allá allá hay Monsín Se prepara Se acomoda Monsín, ahí está Imagínate que no pierde Ahí está Monsín Río, chato, cabrón, ahí está Ahí Monsín, ahí está Monsín, Río, mamá mía Monsín, Río, mamá mía Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ahí está, Roberto Esquitita Dios Hay gente llegando, hay gente llegando Ahí, chato Dígame, bujito, comanda ¡Tú, cuándo!" ¡Un común plenito Sigue! ¡Están llegando los marceros! ¡Llegó otro marcero! ¡Masí, 10,000! Tengo una noche de sonrigo Y yo este es Jonathan Quintero este es el tarro largo de Piquestero este es el Piquestero Jonathan ahí está la gente de la tierra de Piquestero Cajeras ese es el aplauso aplauso tiene que ser funcionado bien ahí está tremendo corazón señores pobre diablito los hermanos Cortés el amigo Ivánorca y el amigo Carmen Dieta es que me tienes con el amor dame tus besos por aquí ¡Vamos! 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 Una vez fuimos a un campo muy lejil, lejil y lejano y estaba este ciudadano y yo y había tres maestras que daban y atrás traímos dos novillos digo yo no voy para atrás y el chofe mucho menos con mil ames y las metimos las tres en la cabina delante de dos monos y ahí me la pasa y echaba el carro de poner del otro ahí está el vinete rodeando el santo ¡Vamos! 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 PSM Producciones los número 1 en grabaciones de eventos taurinos ¡Vamos! SM Producciones, los número uno en grabaciones de eventos taurinos. A mí se me han cerrado muchas puertas, pero mi huella es la sema. La sangre que me corre por las venas, me han dado fuerzas de confesarlo. Este es un episodio de mi vida, muy importante es complemento. Llegó ese gran momento que te diga que yo te amo desde hace tiempo. Música Pensaba que tu amor era imposible, cerré mis ojos, detuve el tiempo. Ahora es que me muero por decirte, nunca traiciones mis sentimientos. Tu cuerpo dibujado en un papel, mi amor es puro, es tu ser tierno. Con solo un leve roce de tu piel, enciendes toda mi alma por dentro. Es un amor muy grande que nace de mis entrañas. Un amor sin condiciones, que jamás te hará sufrir. Es un amor que nace de lo profundo de mi alma. Cuando tengo tu presencia, poné mi pecho a latir. Música Para Maylín, y Belgado, con cariño. Música BCM Producciones, los número uno en grabaciones de eventos taurinos.